Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que Aurelio Casillas Enfrenta al cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando de que Aurelio Casillas enfrenta al cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 Y es que luego de ver todo lo acontecido con la familia de los Casillas En lo que fue la séptima temporada del señor de los cielos La familia Casillas piensa que todo está perdido Pero claro que no, siempre al final del túnel hay una esperanza Y es que esa esperanza es Aurelio Casillas Quien todos piensan que este está muerto Pero es lo contrario Con Aurelio Casillas pasó lo mismo que con Chacorta Nunca se dieron cuenta de que Aurelio Casillas estaba más vivo que nunca Y es que doña Alba pudo sacar el cuerpo de Aurelio Casillas De radar de sus enemigos para darle a creer a todo el mundo de que Aurelio estaba muerto Doña Alba se enteró de que había un miembro de la familia de los Casillas Que quería traicionar a la familia Y ella inteligentemente antes de que pasara algo peor Se llevó a Aurelio y pudo conseguir a un doble de este Para que se hiciera pasar por Aurelio Ahora la familia de los Casillas Luego de esta triste noticia Supuestamente de que Aurelio estaba muerto Se sintió muy desolada Ya que contaban que este Iba a sobrevivir del coma En el que este estaba metido Aurelio Muy inteligentemente Simuló su muerte Para que doña Alba lo pudiera sacar Del radar de sus enemigos Ahora Aurelio Se está recuperando Satisfactoriamente En la casa De un hijo que este tuvo Antes de que Mónica Robles Se fuera de la familia de los Casillas Y es que este nuevo hijo Nació en la tercera temporada Del Señor de los Cielos Luego de que Mónica Se enterara De que Aurelio Casillas Le estaba siendo infiel con otra mujer Este nuevo hijo de Aurelio Siempre se ha mantenido Fuera del alcance de los Casillas Pero siempre se mantuvo En contacto con doña Alba Porque Aurelio Siempre quiso a ese hijo Pero tenía miedo De mostrárselo a su familia Porque este no quería De que ese hijo Se involucrara como él En lo que eran los negocios Del narcotráfico Ahora Aurelio Se encuentra en la casa De este hijo Que todavía No ha sido Revelada La identificación Del mismo Aurelio Ahora Se ha dado cuenta Luego de despertar De un largo Tiempo De que su madre Doña Alba No está Viva De que el cabo La mató Aurelio Ahora se siente Muy incompetente Y se siente Muy furioso Al Salvaer De que el cabo Mató a lo más preciado Que este tenía Que era su madre Aurelio Está lleno de rencor Y muy incómodo Y este Ahora Se está levantando De la cama Tratando De recuperarse Lo más pronto Luego de un tiempo Que ya La octava temporada Va en camino Este se puede Levantar Y recuperarse Ahora Aurelio Luego de esta Recuperación Y al saber De que su familia Está corriendo Peligro Porque casi Está a punto De mate Este decide Levantarse Como está Y es Que este Viene automáticamente Y mira Todo lo que pasó Y se siente Muy culpable Al no poder Acabar con el cabo En muchas ocasiones Pero Aurelio Se jura Y se promete El mismo De que va a acabar Con la vida Del cabo Sea como sea Ya al ver A su hija Rutila Muy pero muy mal Este Se levanta Y hace varios Contactos Con varios amigos Para que estos Lo asistan a él Y puedan buscar Los antídotos Lo más pronto Posible Para poder salvar Al resto De su familia Aurelio Se junta Con varios De sus amigos Van a la escena Y se encuentran Con una historia Muy devastadora Y es que Aurelio Llora Al ver a su familia En el estado En que se encuentran Pero Aurelio No pierde tiempo Le da los antídotos Y le dice A su medio hermano Que tienen que coger Automáticamente A buscar el cabo Sea donde esté metido Este Automáticamente Aurelio Le dice Lo que está pasando Decide ir Con Aurelio En busca del cabo El cabo Quien ahora Ha ido Cogiendo Un terreno Muy grande Porque sabe Que los casillas Están a punto De recuperarse Porque su plan No se dio Al 100% Ahora Está en recuperación Luego De una Tremenda batalla El cabo Quien está herido Muy mal Luego De que este Saliera huyendo Y que Amado Leal Lo haya herido En un brazo Está buscando Asilo Donde sus amigos Pero los colombianos Saben De que el cabo Le debe un dinero Y estos Se lo están pidiendo A cambio De venir A rescatarlo El cabo No duda En decirle Que si Que lo tiene Y que se lo va a pagar Estos Automáticamente El cabo Le dice eso Los recogen Y se lo llevan Pero Aurelio Le está pisando Los talones Porque este Sabe De que El cabo Se puede Escabullir Lo más pronto Posible Pero Aurelio Esta vez Se verá De frente Con el cabo En esta Octava temporada Ahora Aurelio Tiene 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 Identificado Donde Está El cabo Y el cabo Sabe que Aurelio Va Atras Él Y esta Batalla Tendremos Que Esperarla Porque Aurelio Casillas Se verá De frente Con el cabo En esta Octava temporada Hasta aquí Nuestro video Del día De hoy No olvides Suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarnos Tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima ¡Suscríbete!